Que etapa roca, bienvenidos a un vídeo de pilotos de Battlefront 2 Hoy tenemos el halcomilenario de Lando Calrissian Y aquí tenemos las habilidades En la Q tenemos el posquemador En la E tenemos un... Pues como una sobrecarga de los rayos como en el... En el X-Win Y en la F tenemos lo que podría ser un líder negro Y básicamente esas son las habilidades Después de haber estado probándolo y haciendo gameplays y demás Para mí creo que esta es la peor nave del lado de la República Del lado de la... De la Alianza Rebelde ¿Por qué? Porque es que tiene una maniobrabilidad muy mala No tiene habilidad de reparación de ningún tipo Y como podéis ver aquí Te las ves y te las deseas para escapar Eso si lo consigues Además es una nave bastante cara de sacar Porque es que son 3000 puntos 3000 puntos y dura muy poco Yo os digo, yo no recomiendo para nada que saquéis esta nave Antes que eso sacar, ya os lo digo siempre Pau Dameron o Luke Skywalker en tal caso No tiene mal disparo El disparo es bastante potente Pero el tema es que como te cojan dos enemigos por la espalda Tienes que estar tirando de posquemador muchísimo Porque es que con dos te han dado Ya os digo, muy poca maniobrabilidad Las habilidades o lo bajan a 2000 puntos para sacarlo O le meten algún tipo de habilidad de reparación Pero vamos, para el combate o para la partida Para mí personalmente no merece la pena Es una unidad que se ha hecho Básicamente, bueno, pues como es todo en este juego Que es para promocionar las películas En este caso la de Han Solo Que está muy bien A mí me gustó Me gustó No es una mala película No es como el episodio 7 o el 8 Que a mí me parecieron bastante malas Y bueno Las voces de la nave Cuando las sacamos Son de De Donald Glover También conocido como Cheldis Gambino Muy notorio por este vídeo que hizo De América Y es el que interpreta A Lando Calrissian En la película Y bueno Las voces están bastante bien Ya os digo Es una nave que se ha hecho Básicamente pues eso Para promocionar las películas Está su homólogo En las batallas en tierra también Ya sabéis que a mí las batallas en tierra No me No me gustan mucho Y bueno Ya os lo digo La nave está muy bien recreada La nave está muy bien hecha Con respecto a la película Pero Siendo pragmáticos Es una mala unidad para el combate Yo os lo digo Poca maniobrabilidad Tiene unos bonos Digamos Para con el níder negro Y la sobrecarga Vale Que no está mal El posquemador Está muy bien también La animación Pero Yo os lo digo No os recomiendo para nada Esta unidad Sacar antes Luke Skywalker O Puga Así que bueno Nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Chao